¿Cuando oyes las palabras datos, Google Analytics, reportes, ¿eres de los que sale huyendo? Pues no lo hagas, porque en el vídeo de hoy te voy a explicar paso a paso cómo utilizar Google Analytics para tu negocio. Te prometo que para el final de este vídeo sabrás entender a la perfección las métricas más importantes de marketing y comercio electrónico. Esto es lo que realmente va a hacer crecer tu base de clientes y darle un empujoncito a tus ventas. De verdad, aunque te dé miedo, no subestimes el poder de los datos. Es lo que realmente va a permitirte escalar tu negocio y entender si realmente está funcionando. Yo, por mi parte, te prometo hacerlo lo más fácil posible para ti, pero tú me tienes que prometer que te vas a quedar hasta el final. Esta guía únicamente va a tener los datos más esenciales, los que realmente necesitas conocer para tu negocio. Lo demás es cosa del futuro. De momento, no te preocupes por esto. Si estás preparado, ¡comenzamos! Hola, soy Ana de Shopify. Cada semana te traigo tutoriales que te ayudarán a crear y hacer crecer tu negocio online. Así que si eres nuevo en el canal, te animo a que te suscribas. ¡Hasta ahora! Y clica en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Para hacer mi explicación lo más útil posible, voy a estar utilizando Google Analytics. Pero si ya tienes una tienda con Shopify, todo esto lo tendrás disponible en tu panel de control. Muchísimo más sencillo. Si aún no tienes tu tienda con Shopify, entonces te animo a que lo pruebes gratis durante 14 días. Tienes toda la información en la descripción. Vamos a comenzar hablando de todas esas estadísticas necesarias para validar tu negocio. Si ya consigues ventas de manera consistente, entonces te dejo las marcas de tiempo en la descripción. Puedes saltar a nuestra parte más avanzada del vídeo. Si recién estás comenzando, entonces quédate conmigo. Vamos a ver qué métricas son necesarias para analizar nuestro negocio. Vamos a ir a nuestro panel de control en Analytics. Vincular tu Google Analytics y tu tienda Shopify es súper fácil. Te dejo un link en la descripción que te guiará paso a paso para configurar estas dos plataformas. Para que no se alargue este vídeo demasiado, voy a asumir que ya lo tienes todo configurado. Así que seguimos. Empecemos con visitantes recurrentes. Estas son las personas que volvieron a visitar tu página web. Este número va a ser una indicación muy clara de que a la gente le gustó lo que vio. Según nuestras investigaciones, una buena proporción de visitantes recurrentes debería de ser superior al 20%. Otra métrica importante es el tiempo en la página. Esto es, el tiempo de media que pasan nuestros usuarios navegando por nuestra página web. La cifra depende de lo que estés vendiendo, pero en general, si las personas pasan tiempo en tu tienda, significa que están teniendo una buena experiencia. Con los datos que tenemos, cualquier estancia superior a 120 segundos es genial. Ahora veamos las páginas por visita. Esto es, el número de páginas que visita un usuario cada vez que navega por nuestra web. Si los datos muestran cuatro o más páginas por visita, eso significa que el cliente está muy interesado en lo que está vendiendo y también en la marca. Otro indicador muy importante es la tasa de rebote. Esto es, el número de usuarios que abandona la web sin hacer ninguna acción. Una tasa de rebote alta significa que no estás generando una buena impresión en el cliente. Un usuario puede abandonar la página por un mal diseño o quizás por una velocidad de carga muy lenta. O quizás tampoco encuentre el contenido demasiado relevante. Si necesitas ayuda para mejorar el diseño de tu página web, te dejo un link en la descripción. Es un curso completamente gratuito que te llevará paso a paso para crear tu identidad visual. Pero si ya sabes que tu idea de negocios funciona, entonces es momento a pasar a hablar de métricas que nos ayuden con la adquisición de clientes. Para que nos entendamos, tu objetivo último debería de ser gastar el menor dinero posible para ganar el mayor número de clientes posible. El marketing suele ser una de las grandes inversiones que harás dentro del e-commerce. Por eso, analizar si es realmente eficiente es esencial para el éxito de tu negocio. Uno de los datos más importantes es la tasa de conversión. La tasa de conversión es el porcentaje de usuarios que visitan una web y además hacen una compra en ella. Una tasa de conversión baja no es una buena señal. Significa que tus esfuerzos de marketing no están siendo realmente útiles. Estás gastando dinero, pero no están ayudando a que consigas ventas. Es imposible darte una cifra exacta. Depende mucho del mercado y del tipo de producto que comercialices. Por ejemplo, si estás vendiendo viajes de lujo a Italia, la tasa de conversión puede ser del 1% o incluso menor. Pero quizás para este tipo de mercado, y dado que es un producto muy caro, puede ser más que suficiente. En cambio, si vendes gomas para el pelo de 5 euros, es posible que tengas una tasa de conversión del 10% y eso podría ser adecuado. Es un producto de muy bajo coste y se puede comprar de forma impulsiva. Si buscas una cifra exacta para tu mercado y tipo de producto, búscalo en Google. Busca cuál es una buena tasa de conversión para y pones el producto o la industria que quieras y así obtendrás una respuesta aproximada. ¿Quieres aumentar la conversión de tu tienda? Entonces, cuando acabe este vídeo, puedes consultar nuestro link en la descripción. Te doy unas cuantas técnicas que te ayudarán a mejorar tu tasa de conversión. De momento, nosotros seguimos con más datos. Ahora, el tiempo de carga. Esto es, ¿cuánto tiempo tarda tu página en cargar? Nuestros estudios demuestran que tu tiempo de carga puede impactar hasta un 16% en tus beneficios. Así que cada décima de segundo cuenta. Para que te hagas una idea, los usuarios empiezan a sentir frustración cuando el tiempo de carga es superior a los 400 milisegundos. Apenas nada. Por eso, es importante analizar el tiempo de carga medio con Google Analytics. Cualquier tiempo por debajo de 2 segundos es un buen punto de partida. Una de las causas principales por un tiempo de carga muy alto son las imágenes. Especialmente si tienen demasiado tamaño. Mira, esta es una herramienta gratuita online que me encanta. Te ayudará a reducir el tamaño y el peso de tus imágenes y logotipos. Eso sí, ten cuidado de no pasarte reduciendo o tus imágenes perderán calidad. Si quieres aprender más sobre imágenes de producto, déjame un comentario aquí abajo. Si hay suficiente demanda, quizá podamos hacer un vídeo muy pronto. De momento yo voy a seguir. Ahora vamos a pasar a hablar del coste de adquisición por cliente. Que el coste de adquisición de clientes. Ahora veamos otra métrica importante. Vamos a pasar a hablar del coste de adquisición de clientes. Esto es el dinero que nos cuesta adquirir cada cliente. Si nos gastamos demasiado, nuestro negocio no será rentable. Y por tanto, no merecerá la pena que sigamos con él. Este coste se calcula comparando la cantidad de dinero gastada en marketing con la cantidad de ventas conseguidas. Por ejemplo, si estás gastando 10.000 euros al mes en anuncios de Facebook y esos anuncios te consiguen 1.000 ventas, el coste mensual de adquisición de clientes es de 10 euros. Así que ahora ya sabemos que adquirir un cliente nos cuesta 10 euros. Pero realmente no sabemos si esto es rentable o no. Para ello, podemos ayudarnos de la métrica valor de vida del cliente. Esto es la cantidad de dinero total que tu cliente gastará a lo largo de su vida. Bueno, a lo largo de su relación contigo. Si, por ejemplo, el cliente va a gastar 100 euros en tu tienda, entonces sí, invertir 10 euros para traerlo a tu negocio es razonable. Hay muchos factores que entran en juego a la hora de querer reducir los costes de adquisición del cliente. Hay muchos factores que entran en juego a la hora de reducir los costes de adquisición. Como siempre digo, el contexto de cada tienda es único. Una de mis recomendaciones, si ves que esto se te está haciendo bola, es contratar a un especialista. Así no tendrás problema. Si prefieres invertir más dinero en esto y quieres aprender por ti mismo, entonces te dejo un link en la descripción. Es una guía súper completa que te guiará por los entresijos de Facebook. Ya verás cómo te encanta. Pero si aún así te quedas con más ganas de conocer más estadísticas sobre adquisición de clientes, te dejo una guía en la descripción. En este libro gratuito aprenderás todo lo que necesitas saber sobre estas métricas más importantes. Así en el análisis. Así, analizar tu comercio electrónico será pan comido. Nosotros por el momento vamos a pasar a hablar de estadísticas para escalar tu negocio. Esto es, si ya tienes un negocio consolidado y las ventas no paran de llegar, seguramente quieras seguir creciendo. Y así es como lo podemos hacer. Si ya tienes una empresa consolidada con una clientela leal considerable, entonces te interesa esta fase. Veamos algunas de las métricas. Para empezar, el valor de compra media. Esta métrica es esencial. Conseguir que los clientes incluyan más productos o productos más caros de media en cada compra te ayudará a aumentar el rendimiento de tu negocio. Otra cosa que tendrás que tener muy presente en esta parte es el número de visitantes únicos. Este número va a reflejar cuánto está creciendo tu empresa, aunque tampoco tiene que ser una obsesión. Si bien conseguir clientes nuevos está muy bien, lo más importante para esta etapa de tu negocio será conseguir clientes recurrentes. Esto ya lo hemos visto en el primer paso. Las empresas que ya reciben muchos visitantes y que además compran en su tienda, tiene sentido que empiecen a fidelizarlos. Así podrás hacer que el ticket medio de compra suba, algo que te beneficiará muchísimo a la hora de escalar tu negocio. Otra cosa que no quiero que pierdas de vista tampoco y está relacionada, es el número de transacciones y el beneficio. Si quieres crecer, estos indicadores son claves. Y estas son las estadísticas más importantes que te ayudarán a validar y hacer crecer tu negocio online. Si realmente vas a tomártelo en serio, cosa que te recomiendo, deberías de apuntar todos estos datos en una hoja de Excel. Así podrás compararlos mes a mes y darte cuenta de cómo está evolucionando realmente tu negocio. Quizás te das cuenta que aunque estás recibiendo visitantes, no acaban comprando. O quizás te das cuenta que sí que consigues muchos clientes nuevos, pero no consigues fidelizarlos. En la descripción te dejo un link si quieres conocer más estrategias de fidelización de clientes. Si tienes tu tienda Shopify, ya sabrás que todo esto lo tienes disponible en tu panel de control. Si no es así, te animo una vez más que pruebes gratis Shopify durante 14 días. Te dejo todos los recursos en la descripción. Ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Si te ha resultado de utilidad, no dudes dejarme un comentario. Estaré encantada de escucharte. Antes de irte y si no lo has hecho ya, te animo a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y cliques en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, me despido por hoy. Como siempre, aprende más y emprende mejor.